Voy andando por este camino que tú me has marcado junto con los que he decidido caminar con manos de tu mano Voy viviendo la emoción Estoy a tu lado, voy siguiendo el paso que vos vas dejando sin mirar atrás Donde vos estés, yo quiero ir también Yo te doy mi vida, mi caso de alegría Yo te doy todo lo que hay en mí Yo te doy mis sueños y mi ilusión Yo te doy mi corazón Porque me diste tu luz Yo te doy mi Jesús Todo mi amor Voy andando por este camino que tú me has marcado marcado junto con los que he decidido caminar Que tú me has marcado junto con los que he decidido quemar